Caza es miedo Caza es silencio No puedo hablar sin mi boca a casa No puedo huirme sin mi pie se estrabo ¡Atención! ¡Atención! Sigo cortado y no recuerdo mi cara Sigo cortado y no recuerdo mi alma No puedo hablar sin mi boca a casa No puedo huirme sin mi pie se estrabo ¡Atención! 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 CC por Antarctica Films Argentina